9 de TV Hablemos Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad Divulguemos la ciencia Hablemos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis Se acerca ya esta fecha del 20 de noviembre, el día en el que los mexicanos recordamos el inicio de la Revolución Mexicana Esta fecha se volvió ya un parteaguas porque significa un México antes y después en la historia Así que bueno, pues vamos a platicar precisamente con una historiadora que le sabe perfecto al tema Y a quien agradecemos que esté con nosotros el día de hoy Y ella es la doctora Luz Carrega La Madrid Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenida Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Lidia Bueno, pues déjenme les presumo porque ustedes ya la conocen, ya nos ha hecho el favor de acompañarnos en varias ocasiones Sus líneas de investigación tienen que ver justamente con este periodo Historia política de México en los siglos XIX y XX, historia social y cultural, siglo XIX y XX y patrimonio cultural Tiene varios proyectos de investigación relacionados con orden político, relaciones de autoridad en México Digitalización de archivos históricos, ha rescatado varios acervos de Ciudad Fernández, Río Verde, en fin Tiene un importante trabajo también en esta materia Es obviamente una académica de un excelente nivel Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Y bueno, pues tiene publicados alrededor de 20 libros Entre coordinaciones, coautorías y libros enteramente propios Así que bueno, pues si le interesa abundar más Encontrar algunas cosas de las que académicamente ha generado Porque es muy productiva, también déjenme les presumo Pues puede visitar la página del Colegio de San Luis Si se va usted a la página del Colegio de San Luis Puede buscar en investigación, se va al programa de historia Y en el programa de historia, ahí tienen en una barra del lado derecho Puede encontrar al personal académico una opción que dice Una pestaña que dice personal académico Y ahí le despliega el nombre y el currículum de la persona que le interese Bueno, pues vamos a comenzar El día de hoy vamos a platicar pues en realidad sobre la revolución Pero digamos que como qué hubo antes de, cuáles fueron El antecedente que todo nos viene a la mente es Porfirio Díaz Y justamente vamos a empezar por este primer episodio Dónde aparece, cuándo irrumpen la historia Cómo llega al poder Porfirio Díaz Entiendo que también hay un personaje que a los potosinos no nos es del todo ajenos Cuéntanos El Porfirio Díaz comienza su, digamos, su carrera militar muchísimos años antes Muchos años antes, comienza a ser conocido en la prensa, en la nivel nacional y demás Cuando la intervención francesa En la batalla del 2 de abril de 1862 O sea, perdón, de 1867 Triunfa en Puebla Le gana a los monarquistas Es cuando ya a partir de esto los republicanos juaristas Logran ocupar Querétaro y apresar a Maximiliano Termina con esto el imperio y comienza lo que conocemos como la República Restaurada Durante estos años de la República Restaurada Con Benito Juárez al frente El grupo liberal, el grupo republicano que acaba de ganar Comienza a fracturarse, comienza a dividirse La primera división es entre civiles y militares Juárez conoce el peligro que pueden representar los militares Para un golpe de estado, para una guerra civil Ya se venían dando guerras desde el principio de la independencia Y entonces Juárez, como todos sabemos, debilita al ejército Y pues el ejército comienza los militares Sobre todo los jefes, entre ellos Porfirio Díaz Pues comienzan a enojarse, ¿verdad? O sea, si nosotros nos partimos la cara en el campo de batalla Pues nos debe tocar entrar a este grupo de poder Finalmente Juárez, hacia 1872 Presenta su candidatura para la reelección Díaz y apoyado por algún grupo de militares Se levanta en armas con el plan de la Noria Contra la reelección de Juárez Fracasa este movimiento Más bien se queda sin razón de ser Porque Juárez, como sabemos, muere Recién pasadas las elecciones, en julio Y bueno, ya no hay motivo para continuar el levantamiento Viene Lerdo de Tejada como presidente Lerdo de Tejada en 1876 Presenta también su intención de reelegirse Y Díaz se levanta con el plan de Tuxtepec El plan de Tuxtepec fue reformado en Palo Blanco Unos meses después Y la revuelta comienza a extenderse por el país El caso de San Luis es San Luis era Lerbista San Luis apoyaba a Lerdo de Tejada Aquí el gobernador había sido Durante la época juarista Mariano Escobedo Mariano Escobedo era un Lerbista de Hueso Colorado Y San Luis Potosí apoyaba a Lerdo Incluso aquí como paréntesis En las elecciones de 1872 Aquí en San Luis dan a Lerdo de Tejada No gana Benito Juárez La rebelión comienza A San Luis llega por tres Blancos distintos Por la Huasteca Encabezado por el general Ignacio Martínez La calle y la colonia general Y Martínez Lo recuerdan a él La parte del altiplano Vienen otros Otros tuxtepecanos Aquí el chiste es que Díaz le había dado el mando de comandante militar Y gobernador interino A un licenciado Que estaba iniciando su carrera militar Llamado Carlos Díez Gutiérrez Durante la revuelta de Tuxtepec Se extiende la revuelta en el estado Pero quien gana el estado Para la causa de Tuxtepec Es el general Ignacio Martínez No es Carlos Díez Gutiérrez Incluso los mismos tuxtepecanos Cuando uno revisa los telegramas Y la correspondencia y demás Se refieren a él como el licenciado Con su chusma Sin embargo Díez Gutiérrez fue un hombre muy inteligente Al triunfo de la revuelta de Tuxtepec Díez Gutiérrez se mantiene O sea se queda en la gubernatura A diferencia de Díaz Porfirio Díaz Si se acuerdan Cuando triunfa Tuxtepec Él no ocupa la presidencia de inmediato Se convocan elecciones Y posteriormente Él ocupa la presidencia ¿Por qué? Porque le interesa Legitimar su ascenso al poder En el caso de Díez Gutiérrez no En el caso de Díez Gutiérrez Ocupa la gubernatura interina Él convoca elecciones para el Congreso Pide una licencia El Congreso convoca elecciones Y Díez Gutiérrez es electo gobernador Y como sabemos Díez Gutiérrez se va a quedar En la gubernatura de San Luis Hasta su muerte en 1898 Excepto el periodo de 1880-1885 En que siguiendo los postulados de Tuxtepec En la presidencia va a entrar Manuel González Y en la gubernatura de San Luis Entra Pedro Díez Gutiérrez Este hermano de Carlos Se acerca mucho Carlos Díez Gutiérrez Este al grupo porfirista Incluso durante el gobierno de Manuel González Díez Gutiérrez se va a convertir Bueno va a ser nombrado Ministro de Gobernación Ministro de Gobierno Y es una gente muy cercana Al grupo de poder Díaz le tuvo siempre mucha confianza Sabía que él podía tener controlado aquí el estado Ahora Díez Gutiérrez si es Tuxtepecano desde el origen Pero los El grupo porfirista que se va integrando Tanto en la ciudad Tanto en el estado de San Luis como a nivel nacional No necesariamente todos fueron Tuxtepecanos Díaz va O sea se va integrando este grupo Y lo mismo vamos a encontrar Si Tuxtepecanos Pero también verdistas Pero también juaristas Pero también imperialistas Sí Y Díaz va haciendo Digamos que va haciendo las paces Con algunos grupos Exacto Y los va incorporando Les va dando como su Su rebanadita de pastel del poder Sí Mira Díaz tenía una característica Que a mí me parece muy importante Yo no la tengo Esa cualidad Él sí la tenía De conocer a las personas Díaz podía O sea Con unas Cuantas palabras Un vistazo Díaz podía Saber cómo era la persona Entonces Quien no le Quien no le inspiraba confianza No lo No lo juntó Al pastel Donde pudo Notar que había confianza Que había posibilidades de apoyo Ahí los fue acercando Hay un caso para San Luis A ver si con este Nos queda un poquito más claro En el caso de San Luis En la zona de la Huasteca Los Santos Apoyaron La revuelta de Tuxtepec Los Santos Tenían un pleito Por el poder Por el control político De la zona De Tamazunchal De Tancanguit Y demás Con la familia Martel Los Martel No apoyan La revuelta de Tuxtepec Pero al final De la revuelta de Tuxtepec Cuando se va integrando Ya este grupo Resulta que Quienes van a salir Favorecidos Son los Martel Y no los Santos Porque Díaz Se da cuenta Que los Santos Claro No se da cuenta Él personalmente A través de Díaz Gutiérrez Y demás Se da cuenta De que los Santos No van a ser gente De confianza No lo van a apoyar Y la familia Santos Si nos vamos Al recorrido Del porfiriato Digamos Pues que Se la va a ir guardando A Díaz Y finalmente El primero Que apoya Aquí en San Luis A Francisco I. Madero Es Pedro Antonio De los Santos Es el que le ayuda A escapar De la ciudad De San Luis ¿Por qué? Porque en el camino Los Santos Perdieron poder Perdieron tierras Etcétera Este Hasta que bueno Finalmente pudieron Resurgir Por decirlo De alguna forma ¿No? Si en algunas ocasiones Díaz tomó la decisión De terminar con algún Enemigo De manera violenta Pero en general Lo que Díaz hizo Fueron alianzas Hay una historiadora María Eugenia Ponce Alcocer Que ha publicado Ha trabajado ella La cuestión De las elecciones Durante el porfiriato Las elecciones Y reelecciones De Porfirio Díaz Y ella ha demostrado Que cada elección Cada reelección Fue resultado De una amplia negociación Había muchas formas De debilitar A los grupos De poder ¿Sí? Regreso al caso De San Luis Un ejemplo Es el ferrocarril Antes de la llegada De Carlos Díaz Gutiérrez Antes de la llegada De Porfirio Díaz El centro De las decisiones Políticas Y económicas Del estado Estaba en Río Verde No en la ciudad De San Luis Que era donde correspondía ¿Y qué va a hacer El grupo porfirista? O sea Porfirio Díaz Sus gobernadores En este caso Díaz Gutiérrez Lo que van a hacer Es jalar el centro De poder A donde corresponde Donde está el gobernador O donde está el presidente En el caso De Río Verde ¿Cómo lo debilitaron? Bueno Utilizaron varias estrategias Y una de ellas Fue dejar a Río Verde Fuera de la ruta Del ferrocarril Y entonces El grupo encabezado Por Dos Verastegui Pues va debilitándose Entonces Si son alianzas Son negociaciones Que se van haciendo Muy interesantes Por cierto Si algo sabía Tenía esta facilidad De ir tejiendo fino Para Con las miras puestas En el largo plazo ¿No? Sí, sí, sí No se nos olvide entonces Que esta mención Pues de la revuelta De Tuxtepec Tiene Que ver Con los postulados Iniciales Que acabarían siendo Ya contradictorios Porque empieza Con la batalla De la no reelección ¿No? Exactamente En este caso De Lerto de Tejada ¿Cierto? Sí, sí, sí Lo que sucede un poco Es que al parecer Díaz se da cuenta Que cuatro años No son suficientes Para la obra Nos tenemos que acordar Que México Desde 1810 Que estalló El movimiento de independencia Desde 1821 Que nace México Prácticamente No había tenido Un año Sin levantamientos El único presidente Que había logrado Terminar su periodo Presidencial Ahora sí Como Dios manda Había sido Guadalupe Victoria Que fue el primero Entonces Díaz Pues se convence De que se necesita Mantenerse Con todas las críticas Y todo lo que uno pueda Este Obviamente Decir ¿Verdad? Pero bueno Esa era su justificación México no está listo Para la democracia Era demasiado joven ¿No? Claro Y que es lo mismo Que declara En la entrevista Este Con Crisma ¿No? Este En 1908 O sea México todavía No está listo Todavía hay que dejarlo Como niño Hay que irlo Llevando Y él justamente Asume ese papel Paternalista Y el poder Paternalista Concentrador Que lo lleva A permanecer Tantos años En el poder Vamos a ir a una pausa Y regresamos Para seguir platicando Con nuestra invitada De hoy Estamos hablando En torno a Porfirio Díaz Y a estos Movimientos Precursores De la revolución mexicana Importantes Estos episodios Que fueron Antecedente Digamos De lo que Finalmente surgió El 20 de noviembre De 1910 Hacemos una pausa Y continuamos El plan de Tuxtepec Fue una declaración Que buscaba Destituir Al gobierno De Sebastián Lerdo de Tejada Anunciado El 10 de enero De 1876 Y elaborado Por Porfirio Díaz En el municipio De Villa de Ojitlán Tuxtepec Oaxaca Una vez proclamado El plan Iniciaron Los alzamientos Militares En diversos Regimientos Y guarniciones A lo largo Y ancho Del país Derrocando Gobiernos Tomando pueblos Y ciudades Una de ellas San Luis Potosí Siendo El general Ignacio Martínez Quien ganó El estado Finalmente Porfirio Díaz Entra victorioso A la capital Del país El 24 de noviembre De 1876 Llegando Un par de días Después El resto De las fuerzas Del ejército Y dando inicio Con una de las etapas Más importantes Para la historia De México El porfiriato Bien, estamos de regreso Y vamos a ir platicando Con nuestra invitada Ella es la historiadora Luz Carrega Dentro de algunos días Está por salir Un libro Que se llama Historia y Memoria El México De Porfirio Díaz Este texto Está escrito Por Bueno, está coordinado Por nuestra invitada De hoy Además en colaboración Con la doctora Marisa Pérez Del Instituto Mora Y con el doctor Eduardo Mijangos De la Universidad Michoacana Bueno, pues En este libro Entre otras cosas La doctora Luz Hace una aportación En un capítulo Que tiene que ver Con el regreso De Porfirio Díaz Ahí hacia 1885 Se reelige Por primera vez Es un México Totalmente distinto Platícanos un poco Cuál es El contexto De esta primera Reelección Cuando termina Digamos Su primer periodo Y todo mundo Pensaría Que bueno Pues ya se va Y no Se reelige Cuéntanos un poco A ver Mira En el primer gobierno De repente Se dice Que fue un gobierno De reconciliación Este O de conciliación Que porque En el gabinete Etcétera Vamos a ver Representados En las distintas Secretarías En los distintos Ministerios Perdón Vamos a ver Representados A todas las corrientes Políticas Que había en la época José Valadez Que escribe A principios Del siglo XX Él dice Que no es Un gobierno De conciliación Porque conciliarse O reconciliarse Pues quiere decir Ponerse de acuerdo Este Casi que disculparse También Y él más bien Lo denomina Como un gobierno De equilibrio Lo cual Me parece Que es Este Más acertado Ese es el primer Gobierno de días Si vemos Los cambios Que va haciendo En el gabinete Y demás Vamos dándonos cuenta Que lo que está Haciendo es Aprender Si está aprendiendo Sobre el camino Acordándonos Que días Si tenía la carrera De abogado Si era licenciado Pero él Se dedicaba A las armas O sea No era No tenía experiencia Política Digamos Bueno Excepto El cargo Que desempeñó Como jefe político En un partido En el estado De Oaxaca Viene la Termina Él su gobierno En 1880 Termina este Primer periodo Y las elecciones Le dan el triunfo A Manuel González Manuel González Ha sido considerado Como el Bueno Fue considerado Mucho tiempo Como el títere De Díaz El que está Atrás del poder Es Díaz No es Manuel González Sin embargo El Manco González Porque así le llamaban Había perdido un brazo En una batalla Que era compadre De Porfirio Díaz Llegó a la presidencia Pero llegó a la presidencia También después De negociaciones O sea Si fue el candidato De Díaz Pero para que pudiera Llegar a la presidencia Tuvo que Se tuvieron que negociar Con los grupos políticos Del país Ciertamente O sea González Era muy leal a Díaz Digamos No se impuso Sobre González Durante estos Cuatro años De gobierno Si del 80 Al final Del 84 Bueno 85 Bueno y resulta Que por ejemplo Este hay algunos autores Que han demostrado También Que Manuel González Tuvo una capacidad De negociador Como negociador Más amplia Y más grande Que la de Porfirio Díaz Durante esos años Porfirio Díaz No se quedó A descansar Si Ahora si que le echó ganas Este Le trabajó Para fortalecerse Y que fue lo que hizo Bueno Fue gobernador de Oaxaca Un ratito Fue ministro de Fomento Un ratito Se casó con Carmen Romero Rubio Manuel Romero Rubio Era el principal Lerdista El principal representante Del grupo Lerdista En México Además Pertenecía A la clase alta A la crema innata De la sociedad Carmelita La hija Era hijada De Lerdo de Tejada Bueno para que veamos La capacidad política Y la necesidad De negociación De Díaz Se casan Y se van De luna de miel No había aviones Todos sabemos Que no había aviones No había este Ferrocarriles Etcétera O sea Eran en diligencias En carretas Y se van Y se van de viaje Porfirio Díaz Y su esposa Llevan al suegro A don Manuel Y va con ellos Los acompaña El que después El que fue El arzobispo De San Luis Ignacio Montes de Oca Y Obregón Él se queda En Monterrey Pero el resto Sigue el viaje A San Antonio Y uno dice Bueno y por qué Cargan con el suegro Porque a Díaz Lo que le interesaba Era en San Antonio Entrevistarse Con Sebastián Lerdo de Tejada Y hacer las paces Con Lerdo de Tejada Qué mejor carta De presentación Que llevar al compadre ¿No? A don Manuel Romero Rubio Y a la hijada Y pues según Dicen Este Lerdo de Tejada Recibió muy bien A don Manuel Y a su hija Pero no le No recibió para nada A Díaz O sea Lerdo de Tejada No le perdonó a Díaz Haberlo corrido De la De la presidencia Esto nos da un poco La pista De Del interés de Díaz En las negociaciones En las alianzas En En Pues en llevar la fiesta En paz ¿Sí? Ciertamente El matrimonio También le ayuda A que la clase alta Lo reciba Bueno Lo trataban y eso Porque era el presidente Pero pues no lo consideraban Como parte de ¿No? Cuando se inaugura El ferrocarril Aquí en San Luis En 1888 Se hace un baile En la lonja En honor al presidente Porfirio Díaz Que vino a la inauguración Pero la discusión Estuvo en Cómo vamos A permitir O sea Cómo va a poder Entrar Porfirio Díaz Y Carlos Díaz Gutiérrez A la lonja Si no son socios ¿No? Los estatutos Eran muy Muy estrictos En ese momento Entonces Lo que decidieron Hacer Es En reunión De socios Y demás La mesa directiva Establecer Que el presidente Y El Gobernador Iban a ser Considerados Como socios Honorarios Ojo No Porfirio Díaz Y Carlos Díaz Gutiérrez Sino quien Ocupara el cargo De presidente Y quien Ocupara el cargo De gobernador ¿Sí? Entonces Ese matrimonio Le abre las puertas Como para varios lados ¿Sí? Y entonces Bueno En estos años Negoció Fue haciendo Fortaleciendo Las alianzas Y demás Y Finalmente Pues esto Lo lleva De nuevo A la presidencia En 1885 Ahora Cuando él llega A la presidencia Nuevamente Pues había gobernadores Pues de todo ¿Verdad? Había Bueno Lo primero Que sucede Para que entendamos Lo primero Que sucede Es que Se inicia Una campaña De desprestigio Contra Manuel González Lo acusan De todo De este De enriquecimiento Ilícito Etcétera ¿Sí? A Díaz Le llegan Muchísimas Cartas Muchísimas Acusaciones Y Díaz Siempre Contesta Tráiganme Las pruebas O sea Muéstrenme Las pruebas ¿Qué hace Díaz Con Manuel González? Pues lo apoya Para que ocupe La gubernatura De Guanajuato Y Manuel González La verdad Es que responde Bien Porque se queda En Guanajuato Y ya procura No aparecer En escena Digamos Que prefiere Estar de bajo Perfil Hasta que Las críticas Y las acusaciones Y la persecución Política Contra él Pues va disminuyendo Y va desapareciendo ¿Por qué es esa persecución Contra González? Porque había quienes Suponían Que cuando Díaz Terminara El periodo De 1885 González Iba a regresar Iba a regresar A la presidencia Y que se iban Ir turnando Los dos Pero bueno Sabemos que no sucedió Así Cuando Díaz Termina El periodo De 1885 En 1888 Se reelige Se reelige Y se va a quedar Con reelecciones Continuas Pues hasta 1911 Que renuncia ¿Sí? O sea fue Perdón El primer periodo Fue del 77 Al 80 De Porfirio Díaz Y luego Lo releva Manuel González Del 80 Al 84 Y luego Regresa Ya del 84 Hasta 1911 Ajá Con elecciones Cada cuatro años Y con las reformas A la constitución Que se necesitaban hacer O sea La primera reelección La contemplaba Tal cual La constitución Del 57 Que permitía La reelección En un periodo Intermedio Ajá No consecutiva Sino con un periodo Intermedio En ese Segundo periodo De gobierno Se lleva a cabo Una reforma Constitucional Que va a permitir La reelección Ya consecutiva Lo mismo Sucede en los estados ¿Sí? En el estado De San Luis Durante el gobierno De González Como mencioné Hace rato Va a gobernar Pedro Díez Gutiérrez Cuando termina Ese periodo De cuatro años Regresa Este Carlos Díez Gutiérrez Se reforma La constitución Y se va Religiendo Hasta que Él se muere En 1898 En el caso De Díaz Hay una Otra reforma A la constitución Para el último Periodo presidencial Donde se cambia A seis años El periodo De gobierno En lugar de cuatro Se pasa a seis En realidad Esto no se llevó A la práctica Porque pues Estalló la revolución Y Díaz Se vio obligado A renunciar Y los sexenios Y los sexenios Realmente Se van a instaurar Hasta el gobierno De Lázaro Cárdenas Bueno Él es el primer Presidente Que gobierna Seis años ¿No? A mí me parece Muy rescatable Esto que mencionas De Porfirio Díaz Que tiene Como esta precaución O este cuidado De que el marco legal Sea respetado Y entonces Aunque sea cambiarlo Y ponerlo a modo Sí Pero al final Está respetando La ley vigente ¿No? Exacto En eso Él fue muy cuidadoso Y sí Efectivamente Como dices Aunque sea Porque bueno Pues el Congreso De la Unión Pues eran Los diputados Y demás Pues él les había dado El visto bueno Para su elección ¿Sí? O sea Díaz Sí logra controlar Las riendas De la política Del poder político Pero constantemente Negociando Constantemente Haciendo alianzas Siendo muy cuidadoso Instar a un gobierno Autoritario No dictatorial Para poder definirlo Como una no O sea Como una no dictadura Tiene que ver Este respeto A la legalidad En la parte política En la parte económica Digamos que dio Más libertad O hubo más libertad A los estados Por ejemplo En el caso De San Luis El gobernador Díaz Gutiérrez Solicitó Un préstamo A Londres Con la El argumento De terminar Este O sea El traspaso Para la concesión Del ferrocarril central Y no tuvo que pasar Por el centro O sea Directamente Fue O sea En la parte Económica Digamos que ahí Si hay más libertad Que en la política Vamos a ir a una pausa Le recuerdo Que este programa Lo puede usted ver En estreno Los martes A través de Nueve TV Se repite Los jueves Y en nuestro canal De YouTube Del Colegio de San Luis Ya está disponible Mañana miércoles Hacemos una pausa Y regresamos Porque la verdad Es que este Porfirio Díaz Era tremendamente Hábil En todas sus negociaciones A mí me sorprende Por ejemplo Yo sospecho Que ese matrimonio Con Doña Carmelita Romero Rubio Ella tenía 17 años Él tenía 51 años Y por supuesto Que le abría Las puertas De la política Pero bueno Platicamos de esto Y más Regresando a la pausa El Colegio de San Luis Invita Al Cuarto Congreso Internacional Diablos Brujas Y otros entes Sobrenaturales Y fantásticos De la literatura Tradicional Con su segunda temporada Guerra Pregona en los montes Al enojado noviembre Del 22 Al 26 de noviembre De 2021 Con transmisiones en vivo A través de Facebook Live Los temas Serán en torno A las brujas Espectros Muertos Y fuerzas sobrenaturales Con la participación De ponentes De distintas universidades De México Como la Universidad De Guadalajara E internacionales Como la Universidad Autónoma de Barcelona Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia Universidad Pontificia Bolivariana Entre otras Consulta el programa Completo En nuestra página De Facebook Estamos de regreso Y vamos a platicar Todavía con nuestra invitada Sobre este asunto De Porfirio Díaz Y yo le decía Antes del corte Que me parece Que era un Excelente negociador Un tipo muy hábil Un estratega Político Porque Pues ahora sí Como dirían En mi pueblo No daba paso Sin guarache Tenía todos los hilos Finos de la política Con esta perspectiva De mediano De mediano Largo plazo Personajes clave Iba tejiendo Y yo tengo la sospecha De que incluso Su esposa Su segunda esposa Carmelita Romero Rubio Como se le conocía Y es que estaba Muy chiquita Tenía 17 años Cuando se casa Con Porfirio Díaz Este ya Un hombre De 51 años Claro En la cúspide Del poder Y bueno Pues me parece Que este relato Que nos has hecho De quien era el suegro Y de quien era compadre Y todo esto Pues nos da una idea ¿No? De este matrimonio Que a simple vista Podría parecer Un matrimonio por conveniencia Pero que Pues tú tienes otros datos Cuéntanos Yo creo que fueron Las dos cosas ¿Sí? Porque finalmente Carmelita por ejemplo Lo pulió Se convirtió en su maestra O sea Porfirio Díaz Cuando dice No tenía educación A ver O sea A qué nos referimos Con educación Él cursó Los estudios primarios Y demás Cursó la licenciatura En derecho No tenía modales O sea Si efectivamente Pues a lo mejor Digo era un generalote ¿Sí? Este de escupir Sobre la alfombra De Palacio Nacional Bueno Del Castillo Chapultepec Carmelita lo pulió ¿Sí? Carmelita Como mencioné yo Hace rato Pues era de las familias De la clase alta De la crema innata Entonces Lo pulió Le enseñó francés O sea Los modales Cómo comportarse Etcétera Y Díaz fue recibido En el círculo Económico En el círculo De esta clase Como el esposo De Carmelita Ya no era chispas Lo tenemos que recibir A fuerzas Porque es el presidente No, no, no Es el yerno De Don Manuel ¿Sí? Ahora Yo no sé Porque bueno Es muy difícil saberlo Este Hay biógrafos Había historiadores Han hablado Sobre este asunto Sobre este asunto Yo no sé Si la relación El amor Entre ellos Fue como de pareja O fue de padre a hija Y de hija a padre O sea No lo sé Lo que sí sé Es que Carmelita Se mantuvo Al lado de Don Porfirio Hasta que se murió O sea Se fue al exilio Con él Se mantuvo con él Incluso estuvo Unos años después De que él murió Se quedó ahí en Francia Tratando de Lograr que el cadáver De Díaz Se trajera a México Y cuando de plano Pues ya no se pudo Entonces ella regresa Y muere aquí en México Varios años después Porque Díaz muere En 1915 Si mal no recuerdo Y ella muere En el 44 En 1944 Una cosa así Y la otra es Que trató a los hijos De Porfirio Que no eran de ella Como propios O sea Entonces Pues yo creo que Ahí hubo como De las dos cosas ¿No? Ahora También hay que Trasladarnos al siglo XIX ¿No? O sea Donde los matrimonios Pues no siempre eran Por amor Y donde no Siempre uno escogía A la pareja ¿No? Pero bueno Finalmente parece Que fue una pareja feliz ¿No? Había cartas ¿No? Hay cartas Hay cartas En la Universidad Iberoamericana En la biblioteca de la Universidad Iberoamericana La biblioteca Francisco Javier Plavijero Está el archivo Bueno Tienen varios archivos interesantes Archivos documentales Está el archivo De correspondencia De Porfirio Díaz El de Manuel González Y el de Carmelita Y el de Carmelita Entre otros acervos documentales Y es muy interesante Leerlos Este Verlos Y la otra Es que también Es muy interesante Es que La gente En la época La prensa La gente común Y demás Se refieren Se refieren a ella Como Carmelita Acuérdense Es parte de un documento académico Que tú elaboraste Mirando al sur Sin perder de vista El norte Cuéntanos De qué se trata Y también Escrito en este contexto Prerevolución mexicana Fíjate que En la revisión Que yo hice Bueno En el primer acercamiento Que tuve yo A la correspondencia De Porfirio Díaz A este archivo Me encontré Una serie de documentos Que hablaban De un conflicto En la frontera Del sur Con Guatemala Y me llamó La atención Porque Guatemala Bueno El sur La frontera sur En el caso de México Ha sido Desde mi punto de vista Ha sido muy olvidada Hemos estudiado Mucho el norte ¿No? La frontera Con Estados Unidos Pero pocos sabemos De lo que sucede En el sur Este asunto Ha sido estudiado O sea No es que Haya sido muy original El tema Sí, sí ha sido estudiado Sí Sí se ha publicado Pero No a través De la correspondencia De Díaz Entonces Yo entré A ver esto ¿Qué fue lo que me encontré? Que uno de los primeros problemas Que tiene Díaz Cuando regresa A la presidencia En 1885 Es este problema Digamos Internacional ¿Sí? El gobernador Perdón El presidente de Guatemala En esos años Este Rufino Barrios Tomó la decisión De formar La República Centroamericana La Unión de Repúblicas Centroamericanas Proyecto que no era nuevo Sabemos que desde Simón Bolívar Se viene pensando En hacer esto Lo que pasa es que aquí Este Barrios Pues no tomó la opinión De los demás países ¿Verdad? Él decidió Que este Que había Que formarla Presentó Él si era dictador Presentó La este La propuesta Al Congreso El Congreso Lo Declaró Formada La La Unión Y por Resulta Que El Salvador Nicaragua Y Costa Rica Pues dijeron No nos gusta la idea ¿Verdad? Honduras Sí Honduras Apoyó A Barrios Pero estos tres Países Salvador Nicaragua Y Costa Rica Rápidamente Le escribieron A Porfirio Díaz De Pidiendo Auxilio ¿No? Finalmente México Pues era el vecino Fuerte del Norte ¿No? Entonces Pues Échanos la mano Porque este Nos estaba queriendo Forzar A integrarnos Como una Como un solo País Y no estamos ¿Y qué hace Porfirio Díaz? Porfirio Díaz Tenía en Estados Unidos En Washington A Matías Romero Como ministro Bueno No como ministro En ese momento Él no era ministro Pero lo tenía Con ciertas misiones Especiales Digamos ¿Sí? Y entonces Le encarga A Matías Romero Oye Chécate allá ¿Cuál es la postura De Estados Unidos? O sea ¿Qué van a hacer Con este intento? Porque Barrios Amenazaba Con ocupar Militarmente Estos países ¿No? Para integrarlos En un En un solo país Paralelamente Díaz Manda Pues una buena cantidad De hombres Armados De militares A la frontera Para proteger La frontera Porque claro Con estos movimientos Que ya se estaban Dando en Guatemala Pues ya había habido Algunos Problemas Gente que cruzaba Y demás Y la otra es Que todavía Se acababa de firmar Durante el gobierno De González Se acababa de Firmar el acuerdo Para establecer Los límites Entre ambos países O sea Acababan de reconocer Los límites Pero todavía No estaban Como muy convencidos Guatemala Se ya todavía Peleando Que la zona Del Suchiate Era de ellos Y no de México Entonces Intenta invadir Y la otra Y la otra es Que la prensa Estadounidense Que también Estuvo Presiona Y presione Para que México Se fuera A la A la guerra Pues finalmente Terminan Reconociendo Que Díaz Había actuado De este De la mejor manera Si Esto a Díaz Le sirve Y por qué Le sirve Le sirve Porque Díaz Comienza a construir Bueno O a fortalecer Su figura Como el héroe De la paz Si Hay notas En los periódicos Muy divertidas Bueno No divertidas Muy interesantes Que dicen Que si Díaz Este Destruye En la guerra También construyen La paz Y que Él ha estado Este Negociando Favoreciendo La paz Porque claro No manda Tropas A Guatemala Porque pues Podría ser una Considerada Una Una invasión ¿Verdad? Este Definitivamente Se está metiendo En un problema Pero Díaz Argumenta Esto De la soberanía De la nación O sea Hay que respetar No nos vamos a meter Pero finalmente Su figura Como Presidente De México Pues sale Fortalecida Del asunto Y que es una idea Y que es una idea Que nos va a seguir Vendiendo Porque finalmente Esta estabilidad Tan necesaria Para México Está ya no Más pleitos Internos Este desgaste Que llevó Al país A muchas crisis No solo Políticas Sino económicas Financieras Y demás Y bueno Pues esta imagen De venderse Como el héroe De la paz Creo que son Estos pasos Necesarios Que él quería Para la opinión Pública También Y seguir Justificando Entre otros elementos Su permanencia En el poder Vamos a la última Pausa del programa Regresamos para cerrar Con el último bloque Y ya pues En este fin Del porfiriato Inicios de la revolución Mexicana Estamos platicando Con la doctora Luz Carrega Ella es investigadora Del programa de historia Aquí en el colegio De San Luis Continuamos ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos de regreso y nos quedamos un poquito antes de entrar a este último tema pues a cerrar ya finalmente este intento de la Unión Centroamericana pues se desvanece y hay una firma de tratados de paz, cuéntanos, ciérranos este episodio Sí, mira, perdón cometí un error, no es Carlos Pacheco el que mandan de representante de México, es Joaquín Baranda, Joaquín Baranda que incluso fue gobernador allá en el sur, en la península de Yucatán y demás, conocía muy bien la zona y entonces Baranda después de un traslado ahí para que nos demos cuenta como en las comunicaciones para poder llegar a Centroamérica se va ahí ya había ferrocarril se va a Paso del Norte ya estaba el ferrocarril central funcionando, Paso del Norte es hoy Ciudad Juárez de ahí sigue Paraguaymas va hacia el Golfo de California, de Baja California ahí se embarca y llega hasta Centroamérica las negociaciones se llevan a cabo en paz, se firma el armisticio y finalmente Nicaragua, Salvador, Costa Rica y Honduras hacen la paz con Guatemala y ya este digamos que van a llevar ya la fiesta en paz las tropas que Díaz había concentrado para este para estar listos en la frontera para ver si que no que el conflicto no llegara a México las destinan a a resolver un conflicto armado que estaba este surgiendo en en Tepic y algunas otras a al a la zona Yaqui que donde ya estaba el conflicto porque también esa es otra cuando se habla de porfiriato se se piensa que fue la paz de los sepulcros o sea que el país estuvo en paz y la verdad es que el país no estuvo en paz fueron muy localizados los levantamientos no se extendieron pero continuamente había levantamientos o había movimientos armados la mancha negra pues es la guerra Yaqui verdad que esa dura casi todo el porfiriato y que termina de una manera muy cruel y sangrienta pues pero si hay como levantamientos en distintas partes del país no si no es que le tocara todo miel sobre hojuelas no tuvo que enfrentar pues sus propias batallas internas estamos hablando entonces de este episodio de la unión de repúblicas centroamericanas hacia 1885 cuando digamos empieza a afianzarse ya en el este gran periodo que habrá de concluir hasta 1911 bueno finalmente cuéntanos un poco cuál fue el principio del fin porque se acerca ya el episodio de la revolución mexicana en esta última etapa del porfiriato yo creo que el principio del fin fue si a mí me preguntas cuál fue la causa yo diría que es la cerrazón del grupo de poder no que no permitieron o sea cerraron el grupo no permitieron que ingresaran jóvenes que ingresaran más personas estos ya pues eran muy viejitos ¿verdad? para 1910 ya estamos hablando de un promedio de edad de 80 años una cosa así o sea ¿por qué estoy diciendo esto? tomo el caso de Madero el abuelo de Madero fue gobernador de Coahuila perteneció al grupo de poder porfirista pero el papá de Madero no pudo entrar a ese grupo la generación de Madero dijeron ya estuvo bueno ya nos toca entonces digo Madero se levanta con sus peones de hacienda Madero no está buscando este igualdad social este tierra hay una declaración Jesús Silva Herzog en su historia de la revolución mexicana este aquí en San Luis él describe él era jovencito un adolescente y él describe la llegada de Madero aquí a San Luis uno de sus discursos y dice y alguien le dijo que sea Madero que si era hacendado que mejor vendiera sus haciendas o repartiera sus propiedades entre los pobres y demás y Madero contestó la gente tiene más hambre de libertad que de pan era una lucha ideológica claro Madero se lanza con toda la ilusión de él y de un grupo de que las cosas podían cambiar de que podían bueno no las cosas de que el grupo de poder podía cambiar Díaz le ofrece vamos a presentarnos a la elección de manera conjunta tú como vicepresidente yo como presidente porque la vicepresidencia se rescata la vicepresidencia se había eliminado habiendo vicepresidencia durante la primera mitad del siglo XIX quien ocupaba la vicepresidencia el que quedaba en segundo lugar de los votos que obviamente era de un grupo político contrario y generalmente el vicepresidente era el que organizaba el golpe de estado para quitar al que había quedado como presidente claro pues es el primer enemigo ¿no? el primer enemigo tienes que cogobernar con él pues ¿cómo? exacto pues sí entonces la vicepresidencia había sido eliminada la rescatan en el porfiriato al final del porfiriato entonces Díaz le ofrece bueno a los representantes de Madero le manda recado que se lance a la candidatura pero como vicepresidente pues para que vaya aprendiendo ¿verdad? que agarre experiencia en esto y Madero dijo no o sea definitivamente esa no es la tirada entonces comienzan a surgir cada vez que había elecciones surgían clubes políticos para no había partidos políticos como los conocemos ahora ¿sí? eran clubes este apoyando a uno a otro comienzan a surgir estos clubes antireeleccionistas Madero comienza a ganar simpatías a ganar importancia empieza a hacer pues una gira ya aprovechando el ferrocarril que ya llegaba a varias partes comienza a darse a conocer y lo apresan como sabemos aquí en San Luis lo acusan de este de intento de sedición de estar invitando incitando a la gente a romper la paz lo encarcelan en la penitenciaría de San Luis que actualmente el edificio actualmente es donde está el centro de las artes ahí está hay una celda donde está la placa de aquí estuvo este preso Madero hay un monumentito este para recordarlo después de un rato a Madero lo dejan este salir pero le dan la cárcel la ciudad por cárcel se va a hospedar en un edificio contra esquina de palacio de gobierno también ahí está al lado de una tienda de telas ahí está la placa de aquí estuvo Madero y aquí escribió el plan de San Luis el plan de San Luis en realidad no lo escribe aquí en San Luis pero parece ser que aquí lo empiece a idear sí o sea debe haber llevado algunos borradores pero no lo promulga aquí en San Luis o sea lo da a conocer ya más adelante en Estados Unidos y Madero logra escapar o sea el chiste era mantener a Madero cautivo mientras se llevaban a cabo las elecciones para que no se presentara a las elecciones porque parecía que sí podía ganar sí entonces finalmente Pedro Antonio de los Santos y otras personas este le ayudan a que escape se disfraza de de mecánico ferrocarrilero y en Estación Peñasco se sube al ferrocarril y sale del país sí se va para hacia los Estados Unidos y desde allá como sabemos pues organiza el movimiento promulga el plan de San Luis e invita a levantarse en armas este contra pues lo que él o sea defendiendo la reelección sí sabemos que en Puebla este es descubierta la conspiración con los hermanos Cerdán el movimiento este Madero lo lo fija para el 20 de noviembre pero aquí hay que tener en cuenta que el 20 de noviembre Madero cruza la frontera y se levanta en armas máximo con unas 300 personas o sea casi todos peones de su hacienda sí pero ya la digamos las redes que había atendido Madero ya se habían extendido por el país y el mismo descontento que tenía Madero pues lo tenían otras personas ¿qué pasa en el caso de San Luis? en el caso de San Luis pues empiezan a levantar también en varias partes del estado y vamos a tener por ejemplo que en Río Verde se levanta Pedro Montoya bueno él se levanta Pedro Montoya en Río Verde pero también en Lagunillas y en San Siro Francisco de P. Mariel se levanta en la zona de la Huasteca Potosina abarca también la Huasteca Hidalguense y la Veracruzana Manuel Lárraga en la Huasteca Potosina también los santos los hermanos santos Pedro Antonio Samuel y Francisco en la Huasteca aquí había yo mencionado que los santos habían estado esperando el momento oportuno y este fue su momento Leobardo Fongitut se levanta también en la Huasteca y Gini Olivo en Ciudad del Maíz Santos Coy en Matehuala Vanegas y Cedral Manuel Buentello y Silvino García en la Ciudad de San Luis Mateo Almanza en Real de Catorce Nicolás Torres en Salinas y Santo Domingo los hermanos Cedillo en Ciudad del Maíz estos digamos van a ser los primeros dirigentes los primeros líderes que se van a levantar en el estado de San Luis apoyando el plan de San Luis el plan de San Luis en estricto lo que decía es que el gobierno el gobierno que era actual el gobierno de Díaz tenía su origen en la violencia y el fraude ya estuvo bueno de tanto fraude eso es sinónimo de usurpación y entonces se invita a que se levanten en armas ¿sí? sabemos que dentro entre los líderes los caudillos que pelearon en el estado de San Luis pues digamos que hubo dos que fueron agarrando como más fuerza uno fueron los santos pero probablemente el más el que se fortaleció más fue el grupo de los Cedillo ¿sí? que después llevó a Saturnino Cedillo a la gubernatura y al al Ministerio de Agricultura aquí es interesante también aclarar que no se trata de una revolución si en un primer inicio se están levantando están apoyando el movimiento la postura de Madero pero finalmente los distintos caudillos se van a ir este didregando se van a ir este diferenciando y vamos a tener varias revoluciones y para ejemplo un botón el lema de Madero es sufragio efectivo no reelección que muy poco tiene que ver con tierra y libertad de Emiliano Zapata ¿sí? entonces pues así comienza a gestarse este movimiento que parece que llevó unos 10 años este de lucha bueno pues yo creo que te vamos a tener que invitar para hacer una segunda parte donde nos platiques un poco de todas estas este revoluciones y bueno nos faltó nos brincamos casi casi de 1885 a 1910 y yo sí quisiera dedicarle no por reivindicar la figura histórica porque lo volvimos de pronto el villano favorito a Porfirio Díaz que creo que un poco ya en este siglo cada vez más se ha empezado a informarse del otro lado que también tenía la administración de la gestión de Porfirio Díaz ¿no? bueno pues si te vamos a invitar yo creo que pronto para un segundo programa doctora Luz Carrega a la Madrid gracias por habernos acompañado al contrario gracias por la invitación bueno pues ya sabes si quiere conocer más sobre su trayectoria sus libros publicaciones consulta la página del Colegio de San Luis ahí en la página del Fondo Editorial puede buscar por autor y viene desplegado toda la información los libros que están disponibles hay varios en descarga gratuita que en la versión del libro electrónico pero además de anticipo que va a a estrenar un libro muy pronto ya es cuestión de días así que estén pendientes para que lo vean esta presentación a través de nuestras redes sociales estaremos informando de manera más constante y actualizada ya nos vamos gracias a todos por habernos acompañado le recuerdo que este programa ya está listo mañana a través del canal de YouTube de El Colegio de San Luis soy Lidia Juache gracias pásenla bien hasta la próxima El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días El Colegio de San Luis y el Seminario de Estudios López Velardeanos realizarán el coloquio 100 años con sin Ramón López Velarde el 12, 19 y 26 de noviembre a través de Zoom Facebook Live y YouTube del Colsan El Programa de Estudios Políticos e Internacionales invita al Seminario Permanente de Asuntos Legislativos en su siguiente sesión el 17 de noviembre a las 17 horas a través de Google Meet El Programa Agua y Sociedad realizará el curso Agua, Agricultura y Urbanismo el 24 y 25 de noviembre a las 16.20 horas en el Aula Magna del Colegio de San Luis Regístrate en línea Se llevará a cabo el Seminario Nacional Online Construcción de Políticas de Igualdad y No Discriminación en Instituciones Formadoras de Docentes de Septiembre a Noviembre 2021 Para mayores informes puedes contactarte a labgénero arroba colsan.edu.mx Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales www.colsan.edu.mx www.colsan.edu.mx ¡Gracias!